Sí, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, a Rosario también, mi suegra. Bien. Sí, sí, que también quería llamar y no sabe cómo hacer. ¿Jabía? Perdón, querida, ¿le ha terminado? No, sí, sí, terminé, terminé, sí, arranco, imagínate. ¿Y él no sabe cómo canta? Bueno, vamos a ver, a ver, canta Mike y Muriel, eh. Ambulancia, a ver, señor director, ¿me tiene? No, no me viene a arretar El color de tu trigal Trigal, ay, trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el par de tu trigal con el man en tu trical trical, ay, trical rico maduro hay en tu pelo rojo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tus frutos soy el molino de tu amor trical, ay, trical dame tu suerco, dame vida borra mi tiempo y esta herida si ya es mío tu trical que si ya es mío tu trical si ya es mío tu trical trical, trical maduro hay en tu pelo rojo quizás la luz al sol yo soy el dueño de tus frutos soy el molino del molino de tu amor con mucho amor, muy bien, muy bien ay, qué gracioso, qué gracioso ay, los tengo que ir a ver, chicos estamos ahora en la trastienda están en la trastienda pasado, lleno, total ahí viene el boy qué bueno bueno, Muriel, vos sos hija de Walter Santana ah, pero un gran actor tu padre un gran actor sí, la mañana me enteré, no sabía que era así sí, sí bueno, contame algo de tu vida, Muriel yo no sé nada de tu vida vos sos virgen de mí, yo soy virgen de él ay, bueno, arranquemos entonces ¿dónde naciste? rompamos Jiménez yo nací acá no, Jiménez, mirá los dos es un zarpado a esta hora, a las tres menos diez y mirá la serie que pusiste muy maldicho muy maldicho porque no existe el plural Jiménez, no, no existe tenés razón bueno, yo nací acá soy de Capital ¿de qué barrio? yo quiero saber todo me encanta saber Barrio Norte Barrio Norte, bueno Barrio Norte, viví muchos años ahí en Barrio Norte después en Congreso ahora vivo en Palermo y bueno, en este momento ¿sos casada? ¿tenés chicos? estoy de novia vivo con mi novio ah, bueno, estás en Parija ¿cómo se dice? sí, que es de ambulancia Julián Milar Julián Milar ¿por ahí? y está en el elenco ¿es de ambulancia también? sí es músico es actor es actor y está en el elenco Ray Lier también en este momento así que, bueno estamos con la ambulancia estoy ensayando la cocina eso sabía sí, sí, sí ¿cuándo debutan ustedes? en San Martín en el Regio exacto nunca me sirvió de nada pero bueno entonces todo bueno antes se decía arte escénico se decía arte escénico se estudiaba arte escénico y tenía una profesora que vivía pegada al Regio así que y era un cine importante de la zona eso es Villacrespo que es Chacarita más o menos Villacrespo Villacrespo me parece y la cocina es una excelente obra es una reposición también sí, sí, sí y parece que viene Wesker a la Argentina porque también se va a estrenar Raíz ¿qué va a ser Gonzalo de la Venezuela ahí? vino ensayamos sí, muy agradable después de Sistema no, y después sí, sí realmente no sé qué pasó se ve que no estaba con muchas cosas sí bueno, contame el elenco a ver está Ferro Rafael Ferro sí, está Maxi Ione Rafael Ferro Alejandro Páquer Juan Carlos Pupo Miguel Jordán ah, Miguel Jordán le mando un beso qué lindo sí hemos trabajado juntos es un elenco enorme qué dirección qué maestra con la Zanca sí, sí un trabajo de mucha coreografía está Carlitos Cacela Martín Bianchedi hace la música qué bien y bueno ahora dentro de poco también más o menos calculo en 15 días empiezo a grabar el nuevo proyecto de Rostock de la mano de Dory Media ¿Var? claro mi papá mi tío ciega ciega a citas porque está inspirada en un blog que escribió Carolina Aguirre que es una periodista y bueno está inspirada en la historia de este blog que durante un año ella escribió con otro nombre Lucía González y recién ahora que le publicaron la novela y vendió entonces bueno se supo sorpresas ahí eso es lo divertido porque se van a ver una serie de citas que tiene ella para vengarse de una situación con su madre con quien tiene una relación muy complicada se van a ver una serie de citas y va a haber un desfile de actores muy interesantes en cada cita a lo mejor posibles orígenes porque no es un nombre tan común origen celtic árabe o irlandés y que significa espuma brillante de mar ay que lindo luminoso mar la mujer luminoso mar luminoso mar la mujer reconocida ay que lindo muy bien en www significado de los nombres es muy interesante yo busco siempre que lindo mi hermana se llama Moira te lo voy a pasar si quieres no vamos en nuestro trabajo nada las Moiras como se llama tu hermana Moira las Moiras las Moiras destino nos quiere mostrar que tiene puesto querida porque ya estoy casi sin levicia a ver Muriel Santana que tiene puesto un vestido de mi propia colección las botas también de mi propia colección personal mis anillos todo y un beso a Salón Moiré que me da las alhajas y a Wilma de la Mensa y a las chicas de la Mensa muchas gracias Muriel usted más quiere mostrar lo que tiene puesto cuéntame Muriel este es para vos me encantó conocerte muy amorosa encantadora preciosa te mando este besito muchas gracias Fabiancito